Y un inmigrante de Guatemala que estuvo más de tres meses refugiado en una iglesia en Phoenix, Arizona, logró una importante victoria ante migración. Estamos siguiendo este caso. Lili Antonini nos explica ahora exactamente de qué se trata y cómo lo hizo. Este es el momento en que Luis López, el indocumentado guatemalteco que enfrentaba la deportación, prepara sus maletas para salir del santuario en el que permaneció por 100 días en esta iglesia presbiteriana de Tempi, Arizona. Pues me siento muy feliz ya regresar aparte de estar 100 días separado de la familia. Es bien difícil pues estando aquí encerrado, que es como una cárcel más o menos, porque no te puedes salir a la calle. Es bien triste. La comunidad inmigrante lo despidió con júbilo y el pastor le dio su bendición después de enterarse que inmigración garantizó al abogado de Luis que dejó de ser fugitivo gracias a la acción ejecutiva del presidente Obama, pues en su récord la detención de tráfico por la que estuvo a punto de ser alejado de su familia solo representa un delito menor. Luis está muy agradecido con los representantes de esta iglesia porque le dieron cobijo y alimento cuando él más lo necesitaba, a pesar de que estaba fichado por los agentes de inmigración quienes amenazaban con sacarlo y llevarlo de regreso a su país. Pues estamos confiando en su palabra del líder de LAIS, pues él dijo que yo no soy prioridad para él y que él no me iba a hacer nada, que nada más si yo hiciera algo malo, que él sí iba a actuar. Luis regresó contento a su hogar al lado de su esposa e hijastros, con quien pasará la Navidad, pero sin olvidarse de los otros indocumentados que aún permanecen en santuario. Pues todos piden lo mismo, regresar a sus casas para pasar la Navidad juntos y esperemos que sea así porque pues es un deseo para todos. En Phoenix, Arizona, Lili Antonini, Noticiero Estrella TV.